Estábamos reunidos con unos profesores hoy para para hacer una un trabajo y empezó la nieta 129 la nieta 129 y se te viene todo el mundo encima viste todo todo se empieza a remover hoy que pero cuando estuve me acuerdo cuando estuve con Vicky Montenegro que también era una nieta recuperada me acuerdo siempre de Pablo obvio lo de Pablo fue un milagro en la mayoría de los casos no volvían a ver nunca los bebés no fue un milagro fue un milagro terrible y fue la fuerza para nosotros de seguir adelante de los abuelos sobre todo porque yo siempre decía y digo los abuelos lo tuvieron a Pablo y fue la salvación de ellos de seguir adelante y hace 43 años nosotros más 45 años que somos familia una familia ensamblada grande para Pablo que es único para no para mí es lo más que es como si fuera mi primer hijo y después bueno Dios quiso que tuviera dos dos adopciones porque tampoco pude tener hijos para nosotros cuando digo nosotros la familia de la mamá y la familia del papá ha sido todo para para ambas familias ha sido todo pudo haber sido Pablo que no lo hubiésemos visto jamás pero bueno el destino que hizo eso y lo pudimos tener con nosotros y criarlo y darle lo mejor o lo que teníamos a nuestro alcance la verdad